Hoy preparamos leche frita, uno de los postres más conocidos de la gastronomía española y además es muy fácil de hacer, ya verás. Para hacerla necesitamos leche, limón, canela, maicena, azúcar y opcionalmente aroma de vainilla. En una cacerola ponemos un poquito más de la mitad de la leche. Le añadimos la piel de limón, lavada y sin apenas parte blanca, y los palos de canela. A la leche que teníamos reservada le ponemos la maicena. Echamos toda la maicena de golpe y la movemos bien hasta que se integre. Si lo hiciéramos en el líquido caliente no se disolvería. Cuando ya vemos que empieza a burbujear, a salir de pequeñas burbujitas, apagamos la leche y la dejamos infusionar para que se tomen los sabores del limón y la canela. Lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos. Retiramos las pieles de limón y los palos de canela. Y ahora le vamos a añadir el azúcar, que todavía no lo habíamos puesto. Opcionalmente, si quieres, por darle un toque, la cucharadita de aroma de vainilla o de esencia de vainilla. Y por último, la leche donde habíamos disuelto la maicena. Lo ponemos a calentar a fuego medio hasta que espese. Hay que irlo moviendo de vez en cuando para evitar que se agarre al fondo. Y así es como queda. Como ves, es una crema espesa. La retiramos y la llevamos a un recipiente donde vamos a dejarla enfriar. Hay que dejarlo enfriar totalmente. Bastaría con 2 o 3 horas, pero yo prefiero dejarlo de un día para otro. Pon lo que será la leche frita en el molde y después, con ayuda de una cuchara o de una espátula, lo vas extendiendo hasta que tengas aproximadamente la misma altura por todo sitio. Para evitar que forme costra, en la parte de arriba, al enfriarse, porque la costra resulta muy molesta, luego para comer le ponemos un film. El film tiene que quedar en contacto con la masa. Lo tienes que ir colocando de manera que quede pegado, que quede encima. Y de esa forma es como se deja enfriar. Y una vez frío, queda así. Retiramos el film transparente. Y ahora lo que hay que hacer es ir cortando los trozos de leche frita. El tamaño es aproximadamente a ojo. Los puedes cortar cuadrados o rectangulares. Lo que te aconsejo es que no sean demasiado grandes porque está tierna y se te pueden romper. Para el siguiente paso, bien los puedes sacar directamente desde el recipiente donde lo has dejado cuajar o los puedes llevar a un plato. Yo prefiero llevarlos a un plato y tener ya los trozos preparados. Por otro lado, vamos a poner harina de trigo normal y los huevos batidos. Iremos cogiendo cada porción y la pasamos primero por harina por todos los sitios, por todas las caras. Y después la vamos a pasar por el huevo batido. Se le da la vuelta, se impregna bien por todos sitios y se lleva a aceite o bien de girasol o bien de oliva suave que ya estará caliente. Suelo ponerlo a una temperatura media porque así controlo mejor el dorado y evito que se me queme. Cuando estén hechos por una cara, se le da la vuelta y cuando estén de un bonito color dorado, se saca a un plato con papel absorbente. Y ya tendremos preparada la leche frita. Ahora nos queda el último paso, que es el rebozado. Para hacerlo vamos a poner un poquito de azúcar y opcionalmente se le puede poner canela. La cantidad es al gusto, por eso no he puesto cantidad. Lo mezclamos bien y vamos a pasar cada uno de los trozos, mientras aún estén templados, por esta mezcla. Así conseguiremos que se quede pegada ese azúcar a toda la superficie de la leche frita. Si ves que queda algún saliente de haberlo frito demasiado grande, se lo puedes cortar. Y ya solamente queda repetir este paso hasta terminar todas las porciones. Voy a partir una para que veas cómo queda por dentro. Está muy tierna, la voy a partir con cuidado. Y mira el interior, ha quedado perfecta. Mira que blandito y que jugosito está. Y de esta forma tan sencilla, es como se prepara la leche frita. ¿Has visto cómo no tiene ninguna dificultad? Pues si te ha gustado la receta, ya sabes, deja el me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas que voy subiendo. Déjame un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.